Hola, soy Carolinus. ¿Cómo han estado? La reunión de hoy, bueno, el motivo de la reunión que tengo hoy con ustedes es para dar mis impresiones acerca del video que publiqué más recientemente que es acerca de las mascotas. Quiero hacer unas precisiones, unas cositas que creo que son, creo que es muy conveniente que ustedes sepan, bueno, recordarles porque ya en los programas del mensajero solitario en el canal de radio y en alguna que otra entrevista del canal principal creo que hemos hablado de eso. De todas maneras quiero hacer unas precisiones muy cortas, muy simples, unos puntos muy, pues vamos a simplificar un poco más las cosas porque sé que el material del mensajero está un poco disperso, entonces quiero contextualizar y aclarar un par de cosas. Recibimos, recibí bastantes correos de personas que son animalistas, que son muy sensibles con el tema de los animales, muchas preguntas, muchas preguntas y sobre todo me preguntaban que si el espíritu de un animal es inferior al espíritu de un ser humano y esa pues desde un punto de vista, para aclarar ese punto, desde un punto de vista quizá egoico, desde un punto de vista pues teniendo nosotros como espíritus la ventaja de racionalizar nuestros pensamientos y así poder sobrevivir mejor, tenemos esa capacidad de sobrevivir mejor, de pronto si somos un poco superiores en ese punto de vista. Yo no lo llamaríamos que somos espíritus superiores a los animales, yo pienso que somos espíritus más evolucionados, sin duda alguna, porque nosotros hemos enseñado que la evolución consiste en abrir la capacidad o en ganar esa capacidad de percepción y la percepción es precisamente aquello que nos ayuda a sobrevivir y los animales están en constante impulso de supervivencia, sin duda alguna es así, desde el primer momento en que nacemos, nuestro chip, nuestra programación, nuestro implante sobrevive, el bebé que nace no está racionalizando absolutamente nada, pero está sobreviviendo, está respirando, eso es una reacción completamente natural y reactiva, proviene de la mente reactiva, por eso yo no satanizo mucho el tema de la mente reactiva, la mente reactiva es muy importante para los animales, para la sobrevivencia de los animales y sigue siendo de alguna manera importante para nosotros los seres humanos, especialmente cuando somos bebés, que no tenemos la capacidad de racionalizar absolutamente nada, que nuestro cerebro no sea adaptado aún para racionalizar todos los conceptos que vienen desde afuera, desde la alta percepción y precisamente ahí la mente reactiva es importante, pero también es peligrosa, es un doble trasero, porque empieza ya el tema de los engramas y de esas órdenes hipnóticas que son, porque son engramas parecidos a órdenes hipnóticas, donde la mente reactiva interpreta de manera literal lo que se está ordenando, lo que se está implantando y por eso es que es tan peligrosa, yo siempre hago la comparación de la mente reactiva con el chavo del ocho, el chavo del ocho porque comete bastante torpesas, porque interpreta todas las órdenes que se le da o que él escucha de manera desde el mundo exterior, de lo que le dicen, de lo que él escucha las palabras, lo interpreta de manera literal, entonces por eso es que el chavo comete tantos accidentes, le hace daño a otros, obviamente en un sentido humorístico y muy sano, porque el chavo, una de las cosas geniales de ese show es que es un humor muy blanco, muy puro, yo admiro mucho a Roberto Gómez Golaños en lo particular y creo que es un gran medio, un gran medio creativo, él sabía muy bien de manera inconsciente lo que era la mente reactiva y es eso, interpretar todo lo que viene desde el mundo exterior de manera literal, las palabras, los sonidos, todo y así actúa, entonces por eso pasan todos los accidentes, por eso todas esas cosas que suceden ahí quedan en risa, por eso se desata cierta violencia, ustedes se dan cuenta que es una violencia blanca, pero es violencia al fin y al cabo, todo lo que sucede en ese show, siempre hay golpes, siempre hay que se aprovecha del otro, en fin, las envidias y tales, desde un punto de vista muy blanco, muy fino y blanco, entonces la mente reactiva era eso, es eso y los animales en este caso están sujetos todo el tiempo a la mente reactiva y nunca racionalizan, sin embargo estos tetanes, porque son espíritus, pueden sentir, son organismos que son complejos, si tienen células, tienen hormonas iguales que los seres humanos, pueden sentir, pueden estar tristes, pueden estar felices, entonces eso ya los hace seres que, o sea, es decir, entran de una forma u otra a un modo de igualdad con nosotros, los tetanes, los espíritus de los animales, son como los bebés, como en el ser humano ser un bebé, son espíritus que están en un proceso de evolución, son espíritus que eventualmente tendrán la capacidad de incorporar cuerpos más complejos, como el del ser humano y tendrán la capacidad en algún momento de racionalizar, pero para llegar hasta allá se necesita encarnar, para que el espíritu de un gato o de un perro tenga la capacidad de encarnar en el cuerpo de un ser humano, necesita evolucionar y para que eso suceda, necesita ganar alta percepción, ¿cómo se gana la alta percepción? a través de la experiencia, a través de la experiencia, es la única manera, ¿cómo se gana esta experiencia? a través de las diferentes vidas, pero para que esto tenga resultados se necesita que al espíritu se le borre la memoria cada vez que encarna, ¿por qué? para, precisamente para respetar el libre albedrío, el libre albedrío es muy importante, si no es libre albedrío no hay, no tiene gracia la evolución, absolutamente nada y seríamos todo el tiempo esclavos, sujetos a lo que nos diga otro, ¿otro quién sería? pues en todo caso un rol anterior o nuestro propio espíritu, el espíritu, por eso existe ese muro conceptual, ese muro conceptual que divide el mundo de los tetanes, el mundo suprafísico y que se para y divide el mundo suprafísico del mundo físico, precisamente para respetar ese libre albedrío a medida que los animales, estos espíritus van evolucionando, van encarnando, van a ganar esa experiencia, van a abrir su alta percepción, van a tener una intuición más elevada y van a tener la capacidad de encarnar en seres humanos los seres humanos son muy intuitivos, sin duda alguna, el ser humano tiene la capacidad, tenga o no tenga dones mediúmicos de percibir si una persona es buena o mala, si ustedes lo han vivido, ustedes han dicho esta persona no me cae bien por tal motivo o no sé por qué no me da buena vibra y tales, es porque ustedes están intuyendo algo, están mediunizando, están usando su capacidad de percepción ahora, ¿somos nosotros los espíritus de los seres humanos los que nos vamos a quedar en ese estado? no, seguiremos encarnando, seguiremos encarnando hasta que ya entremos a dimensiones que no podemos percibir esas dimensiones son las que llaman la cuarta dimensión, quinta dimensión, nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones estos organismos yo sospecho, por las decisiones que he hecho a nivel privado, yo personalmente, en mi privacidad y mi intimidad sospecho que eventualmente vamos a tener esa capacidad de encarnar en estos seres que están en una cuarta dimensión y que nosotros no podemos percibir, ¿por qué? porque somos inferiores a ellos, ellos ya han ocupado cuerpos de animales, cuerpos de células, cuerpos de átomos, cuerpos de seres humanos y están ocupando esos organismos que les conocemos, ¿dónde están? o de pronto están interactuando con nosotros pero no los podemos percibir, pero ellos muy seguramente siguen percibiendo a nosotros porque nosotros podemos percibir al 2D, el mundo 2D lo conocemos que es el mundo de adelante, hacia atrás, adelante y hacia atrás es decir, es un mundo muy limitado, no existe la tercera dimensión nosotros si vemos adelante, atrás, en círculos, arriba, abajo, el 2D no lo ve así entonces nosotros podemos percibir, podemos conocer el mundo 2D, que es el mundo de las células el mundo de los... lo vemos todo el tiempo en el microscopio estos seres microscópicos, que para ellos nada más existe el adelante y el detrás si acaso un poco arriba, abajo, bueno eso aparte lo desconozco porque no soy un hombre de ciencia realmente pero lo que sí he descubierto, lo que sí se ha descubierto en la mediunidad con esto que hago todo el tiempo es que existe, que existe un mundo 4D que nosotros no podemos percibir y es precisamente porque no tenemos el cuerpo, no estamos capacitados para percibirlo tenemos que seguir encarnando, entonces por eso es la necesidad de encarnar eso nos hace inferiores a ellos, no creo eso hace que seamos superiores a los animales, no creo todos tenemos esa... todos vamos en ese camino todos vamos en ese camino y eso es algo que yo quería aclarar para todos ustedes gracias muy bien y antes de terminar quiero agradecer a mis patrocinadores a todos ellos que hacen posible el mantenimiento del canal quiero agradecer a Miriam Alegría Valencia a Malena Moreno a Paulín Fénix Mario Calixto 15TGA Mónica Hermosa que ama a sus animales una gran persona Elizabeth Erazo Diana Monge Chaura Carlos Guadarrama Carolina Navarrete Xiomara Correa Frean Osobar Jennifer Guerrero Julius Ragnarson Andrea Martínez Nano19 María Yanet Herrera Erika García Rosa Aguilar Julie Weiss Francisco Lozano Chaparrita Lorena Omaya y Neider Sánchez gracias a ustedes muchas gracias por ayudar en el mantenimiento del canal sin ustedes este canal pues no tendría la actividad la actividad y la frecuencia que tiene ahora antes el canal estaba muy dormido ahora gracias a ustedes que puedo seguir y entre más personas adhieran con más frecuencia voy a estar sacando contenido recuerden que se pueden unir voy a dejar voy a dejar el enlace en la tarjetita aquí de este lado arriba para que se pueden unir. para que se unan y patrocinando el canal pueden tener acceso a muchos beneficios tendrán acceso a emoticons y emojis personalizados tendrán una insignia de verificación de lealtad tendrán acceso a un chat privado conmigo cada tanto y les agradeceré personalmente los videos y por supuesto tendrán también acceso a videos detrás de cámaras, traspapalinas y a los bloopers y errores. y bueno esto ha sido todo por hoy muchas gracias por escucharme los quiero mucho soy carolinos y hasta siempre gracias conmigo Gracias por ver el video.